que se ve como que dos tipos, dos cuartos, porque la parte de atrás es la cocina donde se encuentra Cogón y se encuentra mi compañera realizando las mismas tortillas y muchas lo que hacían era que cuando ponían su comida, pues no se iban a quedar esperando, por eso empezaron a medir el trato que tenían algunas actividades, de ahí mismo empezaron a tener lo que es el bordado a máquina y el urbido de la mata, ambas compañeras que nos están ayudando con la demostración son Mayalan, pero no se entiende en el español, no se puede que sea el español, pero sobre todo en el italiano, una forma de decir buenos días, buenas tardes Malokki Malokki Con cebolla Malokki Me quieren tr�� Algunos Algunos Unos ¡ this is! ¿Usted caballero? ¿Ya me tocó? No, cochinita Gracias Buenas tardes amigos Si me permite, pueden explicarle un poquito Y después vamos a poder probar Tenemos dos diferentes tipos de tequila Tenemos lo tradicional Tequila blanco, tequila joven Tuve un reposado de 6 meses Y un año de 2 años Y en el caso de estos son unos licores Son suaves, son un 14 grados de alcohol Diferentes sabores Pero todos con la misma función Son borrachas Tengo lo que es mango Fresa y piña colada Puede probar lo que gusten más o menos con toda confianza Puede ser tradicional De sabores Si te gusta probar los tradicionales Yo recomiendo probar los primeros estos Porque una vez proban hasta el zapalaga Lo va a perfumar Sí Perfecto Este es un tequila jogan Yo le digo la pureza del tequila Porque es el sabor natural de la planta ¿Está bueno? Sí ¿Está bueno? Es un patano ¿Está bien como a plata o no? No ¿Está bien como a plata o no? Pues en el caso de esto Me imagino que es bueno Porque está sintiendo un sabor brutal En este caso sería la planta Amigos Se tendría que sentir el sabor del agave Claro Pero realmente es bueno Porque si yo algo A veces hay tequilas malas Que solo siente el alijón Pero en este caso Sí es una fiesta de sabor en la boca Bastante tiene diferentes sabores Este sería reposado amigo Reposado de seis meses Entonces estas que están aquí Se hacen acá En el caso de la de sabores amigos Se hacen aquí en la zona Incluso por eso le ponemos el nombre Licor al tequila No le podríamos poner tequila Porque no tenemos la dominación Por eso nos conocemos así En el caso de estos Estos sí vienen en el rallisco Vienen de lo alto del arenal Un lugar donde se produce un buen tequila Muy ricos Pero incluso igual aquí en Yucatán Se produce igual lo que es Se puede hacer lo que es el tequila Pero no se llamaría Tequila tendría otro nombre Porque no tenemos la dominación Igual puedes probarlo de sabores amigo Nos faltó la nieve Sí Claro Un sabor más amarillorado Chocolatado Sí Es más suave Incluso debe sentirse más suave amigo Se pone así como fuerte Mediano Es suave Lo que es más quinta la barra Lo que es suave Suave lo que es el palagar El sabor Porque el grado de alcohol Es el mismo Sí Más silencioso Pero de muy rato Sí 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 Bien Muy bien Sí Salud 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 Eso es el nada de alcohol ¿De dónde? Muy riqueloso Pero es que el nada de alcohol Munchiste Jajajaja Sí amigo Es peligroso Porque los dulces Deprasa un poco el alcohol Pero no es buena idea Comidas dulce de alcohol Tengo una bomba Es peligroso Pero Sí No se nota Pero estás metiándole tequila Exacto Y Incluso El peligroso Hasta que uno va a tomar Otra ir Creo que hasta el hombre le quiere conviar. Sí. Gracias, Chido.